¡Échale, échale! ¡Súbele, bicho! ¡Venga! ¡Ea, ea! ¡Azúcar! ¡Je, je, je! ¡Sú, sú! ¡Yo quiero llegar primero! ¡Épale! Dicen que el que madruga, Diosito, me lo ayuda. ¿Cómo están, gente hermosa? Saludos a todos los que me ven en cualquier parte, en su trabajo, en su escuela, en su casa. No, en la escuela no, ¿verdad? Bueno, puede ser en el receso, en cafetería, puede ser, puede ser, ¿por qué no? O las personas que tienen ahí que venden gorditas o así. ¡Hola! Hola, gracias por ponerle el programa, ya me han dicho, por ahí de repente me hablan. No le estoy en las gorditas, si estoy viendo tu programa me mandan fotos. ¡Qué buena onda! ¿Cómo merecieron, mis amores? ¡Buenas tardes a Piedras Negras! ¡Buenas noches, Sky! Les mando un besito bien chirris. ¡Bien chichirris, chichirris! Oigan, pues el día de hoy vengo muy emocionada, muy contenta de saludarlos. En pantalla vamos a empezar a poner las redes sociales para que ya empieces a mandar saludos, comentarios. Les recuerdo, porque me están mandando muchas fotitos ahorita, pásalale. Acuérdense que sale hasta el día siguiente, chicos. Bueno, ya lo saben, pero por si hay nuevos, pues les aviso. Mi Twitter es arrobalerratia1, mi fanpage, Ausha Lerratia. Recuerda solamente regalarme un like. ¡Y listo! Eso es todo lo que tienes que hacer. O sea, no pido más, solo un like. ¡Nada más! Con eso me haces muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy feliz. Ando muy inspirada. Oigan, les cuento, fíjense que el día de antier estuve grabando unas nuevas canciones y me gustó un chorro. Hay una que me encantó cómo quedó y la voy a traer para que la escuchen. De todas maneras, les tengo que decir que próximamente va a estar Tita la Gatita aquí en el programa y les va a estar enseñando todo su repertorio de canciones porque, bueno, ustedes conocen dos, pero obviamente hay muchas y quiero que las conozcan todos los niños para que se pongan a bailar, todos los chiquitines, chiquitos y grandes también, porque también los grandes de repente, aunque ya no estemos chiquitos, nos gusta divertirnos, nos gusta reír y eso es lo que quiero el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver cuál es la frasecita del día de hoy, cuál es el lema del día de hoy. Muchachos, instruyanme, estoy lista. Y la frase dice, Con esto que sé, no, siempre sigan, siempre quieran más porque nunca hay que conformarnos con lo que somos o con lo que tenemos, siempre decir, vamos por más, yo quiero más, voy a luchar por eso y a lo mejor a veces no me va tan bien, pero de estas lecciones aprendo para que cada vez sea uno mejor. Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y bueno, el día de hoy les voy a presentar el duelo de video que ya lo vieron en los titulares, pero ya quiero que empiecen a votar usando hashtag duelo de videos. Y les presento a la diva de la banda, Jenny Rivera, con su tema... Ay, como tú, no hay... Ya saben, amigos, usen el hashtag duelo de videos más su diva favorita, empiecen a votar en este momento, pero desde el inicio hay que estar muy al pendientes porque comenzamos con los tuiteros del día. Echale Tweet, 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 tweet Ahí está Y bueno chicos Llegó el momento El momento de decir Vamos a modelar el outfit del día Y es que yo ya estoy lista muchachos Suélteme la música Venga de ahí Mami Quiero que sepas que tú te ves buena Y no he visto a ninguna mujer Vense más buena que tú en mi vida entera Quiero que cojas esto Así es el paso que va Una linda Una linda de cadera en escalera Dos lindas de cadera en escalera Tres lindas de cadera en escalera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Aparece una botella de Coca-Cola Todos los ojos de su mujer golpea Te ven en la calle y te piropea Tú le contestas o le coquetea Vamos a eliminar a la más, más fea Vamos a eliminar a la más, más fea Alza la mano para que te vea Compá, yo pensé caray así Gordo Ok chicos, vamos a continuar con música MC Davo Química Vamos a verlo Hola mis chiquitos hermosos y preciosos Público Me acordé de un chavito No sé si lo han visto en Facebook Que dice que siempre saludan sus videos Hola mi público reconocedor Algo así le hace Me encanta ese niño Soy fan de sus videos Y si lo han visto Se llama Nelson Contreras Creo que se llama Lo he visto en Facebook Y me da mucha risa sus videos Es buenísimo Me gusta cuando le dice Hola público reconocedor Está bien bello, ¿verdad? Oigan chicos, les cuento que comienza el programa Bécalos El momento de unirnos todos por la educación ¿Sabían que cada año? Pues vámonos ahora sí A su sección del consultorio del amor Vamos a verlo Caso número uno Tiene hasta que lo ve perdido Digo, a todos nos ha pasado alguna vez en la vida Que terminamos con un novio y que lo extrañamos 800 mil ¡Mil! Bueno, a mí sí me ha pasado Que termino con un novio y lo extraño Pero dos, tres días y lo ya se me pasa, la verdad Entonces yo te voy a dar un tip para que se te pueda pasar Pero lo tienes que seguir al pie de la letra Porque si no me haces caso, amiga No lo vas a olvidar y vas a sufrir Durante mil tiempo Y te lo digo por experiencia Porque yo una vez tuve un novio que hoy Duré enamorada de él como años Y yo lo seguí extrañando Y luego tenía otro novio y no podía Porque yo decía, es que yo quiero a él Yo lo comparaba y se sufre horrible Y yo no quiero que a ti te pase eso Porque yo sufrí mucho por amor ¿Será que por eso ya no me enamoro? Bueno, ya Entonces te voy a decir ¿Qué hice? ¿Qué hago yo? En ese entonces no lo hice Porque estaba muy chiquita Y estaba como que muy inocentona Y no lo hice Pero ya como que vas agarrando práctica Yo lo que hago cuando termino con un novio Y digo, ya lo quiero olvidar Ya lo quiero superar No quiero acordarme de él, etcétera, etcétera Empiezo por Híjole, qué fuerte se va a oír Pero la neta los elimino del Por ejemplo, si tienes WhatsApp Elimínalos del WhatsApp Si los, por ejemplo Bueno, yo nunca soy de que los siga En las redes sociales y eso nunca Pero si los tuviera También los quitaría Porque luego nada más está entrando uno A estoquearlos No les pasa que está uno estoqueando Estoqueando Y luego ve que suben fotos con otras chavas Y uno así de que no manches Ya trae otra chava Y luego la típica Besa a la chava Y luego te pones a verla ¿A quién estamos? O sea, la típica, ¿no? Como que todo el dolor Nos entra como que el celillo Entonces yo lo que te recomiendo Es que no hagas eso Porque si no te vas a hacer mucho daño Y vas a sufrir Entonces yo lo que te digo Es que no entres para nada a estoquearlo No veas nada de él Es que tú misma te sufres Porque lo empiezas a recordar Leyendo las cartas No leas las O sea, las cartas Guárdalas, tíralas No las veas Porque al momento que tú las estás leyendo Estás recordando lo bonito Estás recordando todo lo padrísimo Ya no lo hagas Porque aquí se está viendo Que él ya está haciendo su vida Por otro lado Y te está diciendo Tú haz lo mismo Entonces tú tienes que hacer lo mismo Y decir ya Sus cartas, bye Todo lo que me acuerdo de ti, bye Y ya Ya fue eso, hermosa Capítulo nuevo Dale vuelta a la página Vas a ver que el tiempo Te va a hacer que superes eso Pero tienes que hacer esto que te digo Porque si no lo haces Vas a seguir ahí llorando Viendo las cartas No te martirices Oyendo también la canción Que los dos oían Oye, eso es lo peor Así nunca lo vas a olvidar Sigue mis pasos Y vas a ver que lo vas a olvidar Muy pronto Vámonos con el caso Número dos El casado No le creo Si tú decidiste Ya Ya vamos a olvidar el pasado Ya, bueno Ya lo hiciste Ya pasó Yo te voy a creer Borrón y cuenta nueva Hazlo Porque si estás Es que y si no Y es que si me mintió Y es que si sí es cierto No vas a ser feliz O sea Si te vas a arriesgar Arriesgate al 100 Y cree en lo que te está diciendo Si crees que te está echando mentiras Mejor ni andes con él Porque va a ser una relación Muy Muy problemática O sea De que no confías en él Que esto y que lo otro Yo digo que si tú decidiste Creerle Créselo Pero eso sí, hermosa Que no te ande cambiando el nombre Eso es lo Eso es lo peor que le pueden hacer A una mujer Cambiarnos el nombre Yo la verdad Dos veces A una persona Le cambié el nombre Pero no era porque De que estuviera pensando En la otra persona Era porque como la Convivía tanto con esa persona Que se te queda el nombre No es tanto porque Ay, porque estoy pensando en él No, para nada Pero aguas con eso, eh Aguas, hermosa Si vas a confiar Hazlo al 100% Si no Aquí se rompió una taza Y queda aquí en paso casa Vámonos Al siguiente Muchachos Decía algo así Como tenemos dos meses saliendo Pero ya no alcancé A ver lo demás Bueno, a ver si ahorita me lo pone La verdad Si te está O sea, por ejemplo aquí Tú eres una víctima Porque tú no sabías Él te engañó Y pues aquí tú no sabes nada Pero si ya estás Ya te lo están diciendo Enfrenta la situación Y dile, a ver Quiero una explicación Me dijeron que tienes una hija Y que estás casado Es cierto eso Y si sí llega a ser Es cierto, amiga Mándale a la fregada Porque un hombre mentiroso Primeramente mentiroso Que mala onda Y esa es una mentira Muy grande, hermosa Si te mintió Diciéndote que no es casado ¿Qué más puedes esperar de él? No, amiga Habla con él Pero hay que ver Si es cierto Capaz que es un chisme Y tú creyéndolo Por eso mejor aclarar las cosas Con él Antes que con nadie Con él Último caso Lo que te recomiendo, hermosa Que si este chavo No quiere nada contigo Mejor trates de superarlo Trates de, no sé De no estarte clavadota Y de que es que no quiere conmigo Es que a todas alguna vez En la vida nos han bateado, hermosa Quien diga que no, no es cierto Todas alguna vez Hemos sufrido de amor Pero no por eso Te debes de sentir Ni menos ni más Es simple y sencillamente Etapas de la vida Capítulos de la vida Tú disfruta Tú disfruta Eres joven Eres hermosa No se compliquen la vida Por un amor Eso es lo que yo digo No se lo compliquen Bueno, vámonos con unos saluditos Muchachones Vámonos con unos saluditos Que Tengo un chorro Me están mandando Mil ochocientas fotos Anaí me manda una foto Nada más que les voy a pedir Mis hermosas Que me manden de a una Porque luego me mandan De a muchas Y nada más podemos pasar una Manden una foto O un collage Con todas sus fotos Si mandan un collage Ahí sí puede salir, ¿verdad? Ale, ponla de taxi Por favor José Adrián Esa la acabo de poner Ayer corazón Pídeme otra ¿Sí, preciso? Lux dice Luz Luz Álvarez Dice Ale, buen día Hermosa Ale Miren, grabó Grabó La abuela del outfit Saludos para mi esposo Hermosa preciosa Ya le pasa la foto Te veré Te veré el 26 Iré a festejarme Allá donde estás tú Ahí te espero Qué chido Pon el taxi Le gusta muchísimo a mi nene Saludos Me gusta mucho tu vestido Cuando quieras María Este vestido Lo tengo como desde hace dos años Y no se hace nada Es que como casi no me lo pongo Miren Se ve como nuevo Ok Oye Qué onda Gracias por pasar la foto De mi nene Mía Se emocionó mucho Al verla Abigail Pues para eso estamos Las amigas Precisa Ale Oye un consejo Paulina Tu consejo va a salir mañana Para que estés al pendiente Hermosa Dola de avidez Voto por Jenny Rivera Dice Pasa la foto Te quiero mucho bebé De parte de Casandra Qué hermoso bebé Ale Yo voto por Jenny Rivera De parte de Mayra Ale Buenos días por favor Pon a tita la gatita Con su tic Ando medio bajoneada Será que me afecta Que ya viene mi cumple Ay So chill No Pero por qué te vas Por no No Al contrario Siéntete contenta De que va a ser tu cumpleaños Que vas a recibir abrazos Y besos A papachos Pasteles Es lo mejor Mira Si lo que te preocupa Es cumplir más años Pues quítatelos Todo como eso amiga Ok Ale Yo voto por Jenny Rivera Ale Buenos días Déjame te digo Que te ves guapa Un consejo Cómo hago para que me crezca el pelo De parte de Sofía Saben qué chicas Cuando se bañen Al terminarse de bañar En la regadera Échense agua fría En el Así O sea El agua fría Y luego dense un masajito Y eso va a estimular El cuero cabelludo Y va a hacer que crezca más Circula la sangre Y eso hace que crezca más Duérmanse con el pelo agarrado Háganse dos trenzas O dos colitas Yo lo que hacía Miren Yo de repente No sé en qué momento Yo no traigo extensiones chavas Yo antes siempre usaba extensiones Ya no porque lo traigo Miren Y eso que me lo corté hace poquito Me lo despuntó mi mami Y miren Hasta dónde lo traigo Verá que está largo Y saben qué hago Todas las noches hacía esto Me hacía Pero no lo hacía para que me creciera O sea yo lo hacía porque Me gustaba hacerme eso por el calor Pero noté que me creció mucho Me hacía dos colas así En la noche Y no me ponía ligas Así muchas ligas Te lo juro que Empecé con las colitas aquí Y terminé con las colitas acá O sea crece bien rápido No te digo que en tres días Pero sí crece Ya no vamos a video Porque dicen que ya hablé mucho Y que los aburro con tanta plática Vamos a ver un video estreno De todo terreno Lo que siento yo Lo que sientes tú Vamos a verlo Dejar sus saludos también en Face Porque luego me dicen Ay Ale tú ni entras al Face Claro que sí Estoy en el muro Los que quieran dejar sus saluditos Por favor háganlo en el muro Dice Ale estoy enojada contigo Desde el lunes te mandé esta foto Y no la pasaste Me di cuenta Porque la foto que estaba abajo de la mía Sí la pasaste ayer Pero bueno espero que la pases mañana Ok te quiero nena Con Ana Márquez Hermosa Es que a veces pasa que Tanta foto que me llega A lo mejor alguna se me pasa Pero esta ya la recibí Y mañana sin falta sale hermosa Hola Ale Soy nueva aquí Jeje Podrías pasar mi foto Y saludos para ti Que hoy te ves linda Y muchas gracias Ari hermosa Estás preciosa Y mañana sale tu foto Dice Ale Que guapa andas No No es guapa Sino linda No Tampoco Sino hermosa Jeje Saludos para mi suegra Juanis Que está aquí Y a mi suegro Gilberto Que los quiero muchísimo Saludos también A mi cuñiz Jessica Martínez Y a tu niña hermosa Y ponme la canción De mi razón de ser de la MS Por favor te quiero Ay Jolis No Jolis Es que tú eres una preciosa Gracias por tus comentarios Ay Mayela Pasaré la fotito Ale Podrías poner el video del tic De tita la gatita Para mi niña Paula Ay Mayela Oigan Están pidiendo mucho el tic Que buena onda Me da mucho gusto Me da emoción Gracias Ale Mándale saludos a mi cuñada A mi cuñado El tesoro Y su esposa Vivis Y su hija La momis Un saludito Ale Te ves hermosa Como siempre Que tengas lindo día Y saludos para los tremendos De parte de César Muchas gracias corazón Alondra me manda una foto Vanessa Y dice Hola Ale Eres tú Soy nueva Y mándame saludos Para mi cuñada Que te estamos viendo Si soy yo Giovannita Ale Cumpleaños Felicítame Ana Gabriela Muchachos Me regalan las mañanitas Para Ana Gabriela Y también para el chicken De los Xelement Que lo adoro Me cae súper bien Ahí están las mañanitas De tita la gatita Eh Eh Óyeme Hey Hey Muchas felicidades Hola Ale Mándales saludos Para mi esposo Ricardo Y para mi amiga Lucero De parte de Karim Hermosa Ale Mándales saluditos Para Claudia Y para Beto Que están tirando flojera Ale La canción de El comando en el papel Cambió Hola Le mándales saludos Ay me cae Me salí A la familia Alvarado De elegido San Agustín Te ves hermosa Como siempre te adoro Bebé Leslie Eh Dice Ale Pon La de despertando De en otra cama Uy Milagros Ay Otra para acá Que dice Ale Mándales saludos Para mi novio Humberto Ruiz Y dile que lo amo De parte de Melisa Luévanos Ale Mándales saludos Para mi novio Bueno Este lo mandó Dos veces Pero bueno chicos Tenemos más musiquita Y antes vámonos a tuiteros Ejeey Por mi igualito A ese short Que traía el amigo Oigan chicos Tengo que decirles Que sigan votando Recuerden En el duelo de videos Tenemos a la diva De la banda Jenny Rivera Contra Talía Becky G Sigue votando Por lo pronto Nos vamos al siguiente videito Y es que ya lo tenemos por aquí Esto es Regulo Caro Me gustas Me gustas Me gustas Vamos a ver Canción Oigan Rápidamente Vámonos con saludos Hizo para cuidado Que ustedes lo tengan También Para que no batallen Si sufren de marañas Como yo Ale ponme Por favor Una canción De CK Y mándame saluditos De parte de Zack Knight Se pone así Zack Knight Ok Dice Mándame saludos Y ponme la canción De Remy La de mi princesa Guapa Te estoy viendo Cris te mando un besito Oigan No tuvimos ayer Ayer tuvimos a Remy Valenzuela Lo tuvimos en el duelo De videos ¿Verdad? Oigan mis amores Vámonos a videosaludos Y a un videito Que les va a encantar Vamos a ver Hola amigos Estamos aquí en la feria ¿Y qué creen? No me mires No me mires No me mires Chicos Vámonos a la siguiente ronda De Twitteros Venga Tweet 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 ¡Echale! ¡Miren!